Os Vuelvas de Yoyata De nuevo quise quererte, de poco quiero hablarte Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de poco quiero hablarte Ya ha terminado todita mis esperanzas, solamente el recuerdo me queda Ya ha terminado todita mis esperanzas, solamente el recuerdo me queda Tu seguirás, de nuevo con tu camino, tus pasos son los mismos Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia Te quise tanto, que cuando te fuiste, en vez de llorar, terminé deseándote lo mejor Ayer te vi De nuevo quise quererte, de poco quiero hablarte Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de poco quiero hablarte Ya ha terminado todita mis esperanzas, solamente el recuerdo me queda Ya ha terminado todita mis esperanzas, solamente el recuerdo me queda Tu seguirás, de nuevo con tu camino, tus pasos son los mismos Gracias nomás por tus enseñanzas Gracias nomás por tus enseñanzas Gracias nomás por tu сожалению